Capítulo 12 y versículo 1 del libro de Hebreos, escuchemos Nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe Dejemos a un lado todo lo que nos estorba, o sea el pecado que nos enreda Y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante Pongamos fijo nuestra mirada en Cristo, pues de Él procede nuestra fe Y Él es quien la perfecciona, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte Porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría Y se sentó a la derecha del trono de Dios Palabra de Dios te alabamos Señor Ah bueno, hay gloria a Dios verdad, si es 46 años levanta tu mano y diga gloria a Dios en esta noche Ahí está, ahora si renovación, ahí está Acerrado Me duermo aquí, me duermo allá, me duermo allá, me duermo aquí Vamos a compartir un tema que estuve compartiendo con los de Mazatenango el día de ayer Y hoy quiero compartirles con ustedes Dios que no bendecir y directiva Que go al frente Ni maleja iglesia Que anuncia a la preciosa Hermano Que bueno Que altar, que adornos, que cortinas Que bueno Ojalá que así de bonito está su corazón también Así como estamos viendo la casa de Dios Así debe estar nuestro corazón Si no por gusto hermano Por gusto Por gusto Tachul Tachotich Que anun Icahuani Maro Chasheri Etzelar Chasheri Pecado Chasheri Etzel Chasheri Malos caminos No se vale hermano Diga el que está a tu lado Así no se vale hermano Así no se vale Diga Bueno La sinceridad quiere el Señor Dios bendiga el ministerio Hermana Solís Salmista Que cerca vivimos nuestra paisana Que el Señor te bendiga hermanita A producciones Si van a recibir saludos en Estados Unidos Y que paisanos Neu York New Jersey Pensilvania Filadelfia Hace 15 Que el hermano 15 días Hermano Mire Aquí de Sololá Creo que más de Sololá Han invadido Estados Unidos Hermano Jesús bendito Yo les decía a los Estados Unidos Hermano Váyanse para Guatemala Hombre Allá los extrañamos ¿Y qué dicen ellos? Y qué dicen ellos Yo no quiero dejar aquí Estados Unidos Hay que orar por ellos Allá en Estados Unidos Hay mucha maldad Muchísimo Un poquito más Que aquí Hay mucha maldad Pero también Hay muchas comunidades Cada cuadra Hay comunidades Hay parroquias Hay grupos Con Chabaldi Señor Con Rosario Con Santa Misa Con formaciones Catequesis Ya es puro Tont, 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 tontología Tontos Los que no quieren Buscar el camino De Dios Son tontos Digo yo Porque hay suficiente Palabra Allá en Estados Unidos Gloria a Dios Por eso Que el Señor Los bendiga Los que nos están visualizando Saludémoslo Con un fuerte aplauso Hermano Por favor Gloria a Dios Hay algo maravilloso Que nos quiere decir El Señor En esta noche Yo quiero que lo repitas Conmigo Dígalo fuerte Conmigo Chavik Coff hermano Dígalo Pongamos No, no, no No se oye Pongamos Fijo No, fijo No, fijo Con F Fijo Nuestra mirada En Jesús Queridos hermanos Y hermanas El Padre El Párroco Tu Papá Tu Mamá Tu Director El Gran Predicador La Gran Salmista El Gran Un Catequista El Papa Incluso Hasta el Obispo Cualquier momento Tarde o temprano Nos puede fallar Nos puede fallar Podemos fallarle a la gente Pero el que nunca Pero el que nunca Nos va a fallar Se llama Jesús Él nunca Nos va a fallar Hermanos Oiga Al que menos Lo esperas Te va a fallar ¿A poco el párroco? ¿A poco el párroco? ¿A poco la salmista? ¿A poco el saxofonista? Ay no hombre No me digas ¿A poco el obispo? ¿Cómo te quedó El ojo papá? ¿Cómo te quedó El yashkin? ¿Shkinmez? Así como lo oye ¿Sabe? Muchos comunidades De la parroquia Mucha Y más está dando En las otras iglesias Por poner sus miradas En sus pastores En sus líderes Miren Y cuando cae Esa comunidad Se divide en Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Comunidades Hasta familias Por poner sus miradas En sus papás Pero mi papá Es un catequista Pero ni un papá Coro Samajpa iglesia Pero ni un papá Coro Casi, casi Quinientos Reijados Aunque tengan Un millón El diablo Dice Anda rugiendo A quien devorar Y a quienes Anda buscando El diablo La cola O la cabeza La cabeza Al director A la directiva A la que La que está Más bonita Al frente La que está Más animada La que ya Shuru crecimiento El seminario Vida en el Espíritu Santo El que va más A la formación El que viene más A la misa El que viene más En la Eucaristía A ti te anda Buscando Satanás Varias veces Ha tocado tu puerta Pero no te encuentra Porque estás ocupado Pero tenga cuidado Algún día te va a encontrar Si no te preparas Si no pones bien seguro Tu puerta ¿Cómo vas a asegurar Tu casa? Oración Formación Hora santa Santo rosario De esa forma Satanás Se huirá Y buscará Otro débil Por ahí Anda buscando Satanás A quien devorar Y al más débil Lo va a traer Por eso Hay que tener cuidado La persona Que pone fijo Su mirada En la cruz Oiga lo que voy a decir Oiga lo que voy a decir La persona Que pone Su mirada Fijo En Jesús Que se prepare Para Sufrir Hermanos y hermanas No quieren venir En la palabra De Dios Por eso Yo no me meto Mucho Estoy bien así ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quieren Meterse mucho Por eso Yo no me meto Porque si me meto Me van a prohibir Fumar Me van a prohibir Ir a la barranda Me van a prohibir Ir a las cosas malas Me van a prohibir Por eso Estoy bien así Hermano Que acogepa Directivo No hermano Estoy bien así Hermano Que acogepa Un ministerio De la banca Acá No hermano Dos que tres Porque el que va A poner fijo Su mirada En la cruz Pablo El apóstol Pablo Antes de conocer A Cristo La vida Del apóstol Pablo Tenía dinero Tenía sueldo El apóstol Pablo Tenía buena Casa Tenía bienes La Biblia Dice que Iba en carroza Con caballos De lujo La Biblia No dice Que el apóstol Pablo Iba caminando En el desierto No Con soldados Bien protegidos ¿Y qué pasó? Cuando se encontró Con Cristo Allí vino Las dificultades Cuando se encontró Con Jesús Vino la prueba Las calumnias Vino las amenazas Vino hermano Las enfermedades Mi querido hermano Vino las calumnias Las quejas Las dificultades Vino la envidia Detrás Mi querido hermano Porque nada más Y nada menos El que se decidió A seguir a Cristo Que se prepare Para las pruebas Y para que las prueba El Señor sabe Perfectamente Mis queridos hermanos Que a través De las pruebas Nosotros ganaremos La batalla ¿En qué momento En las pruebas O cuando todo Va color de rosa? En las pruebas Lo prediqué En Estados Unidos Hace poquito Mire A mí todos los días Me llaman Tanta gente ¿Y quiénes son Los que me llaman? Los enfermos Los que están En problema Los que pasaron Un accidente Casi nunca Me entra una llamada Que me diga Hermano Braulio Una oración Porque estamos Contento Nada hermano Solo problema Solo accidente Solo enfermedades Que sus matrimonios Que sus papás Que sus mamás Que están hospitalizados Ay Dios mío Rinuskin Y por eso ¿En qué momento Necesitamos A un bombero? Cuando el fuego Está ardiendo Y si no hay fuego No necesitamos Al bombero ¿Con qué razón El Papa Francisco Dice La iglesia Esta iglesia De cuatro paredes Cuatro esquinas Uno, dos, tres, cuatro Esta iglesia Es un hospital ¿Y quiénes Están en un hospital? ¿Ah? Los enfermos ¿Quiénes son Los que necesitan Del doctor? Los enfermos ¿Dónde están Los enfermos? Aquí estamos Porque los que No vienen A la iglesia Los que no quieren Entrar en un grupo Juvenil Los que no quieren Ir en una comunidad Están sanos Y no necesitan Del doctor En cambio Tú y yo Estoy aquí Porque yo Si necesito Del doctor De los doctores Y rey De los reyes Y señor De los señores Gloria a Dios No soy No soy el perfecto No soy el perfecto Por eso necesito Ser perfecto Como el Señor Domingo Tras domingo Necesito Del doctor Para que me Inyecte Para que me Corrige Para que me Reprende Para que me Eduque Yo necesito Del doctor Para estar Bien nutrido Y como mucha Gente Oiga hermano Y aquí Cachalal Y aquí el doctor Chupare hospital Doctor Estoy enfermo Otra vez Por favor No vayas A comer Grasa Por favor Y que hace El tonto No urco Coca-Cola La semana Siguiente Hoy en adelante Tres meses No vas a comer Azúcar Al mes Así somos Nosotros Hay gente Les inyectan Acá Aquí hablan De amor De perdón De paz De mansedumbre El doctor Nos educa Nos reprenda Solo una semana Ay Espíritu La palabra De Dios Me tocó La siguiente semana Otra vez Con su cacho Y su cola La otra semana Sigue con la misma Chusma De siempre Entró aquí Salió aquí Santiago 1 22 Solo son Gente Oidora Pero no son Gente Hacedora Y el Señor No quiere Oidores Quiere Oidores Pero también Hacedores Oiga Dice la palabra Del Señor Allá En Proverbios Capítulo 3 Versículo 12 La palabra Del Señor Alguien dice Gloria a Dios En esta noche Oiga lo que dice La Biblia Bendito El nombre Del Señor El Señor El Señor reprende Y ama Perdón El Señor reprende Y corrige Al que ama Como un padre Corrige A su hijo ¿Por qué vienen Las dificultades En nosotros La vida De los cristianos? Porque el Señor Sabe Que en los momentos Más difícil Es ahí Donde más Buscamos La presencia De Dios ¿Por qué pone Las dificultades? Porque yo quiero Que ustedes No se pierdan Yo quiero Que ustedes Tengan vida Eterna El Señor Ya sabe Mis queridos Hermanos Y hermanas Que cuando nosotros Estamos todo bien No lo buscamos 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 Como todo va Color de rosa Como todo va Negocio No lo buscamos No lo buscamos Como todo te está Yendo bien En tu trabajo Ah Pero aquella persona Que le está Yendo mal Está pasando Dificultades Es la persona Que está adorando Al Señor Es la persona Que está orando Porque más Necesita de Dios Hermanos Amados El Señor Dice Reprende Al que ama Algún padre De familia O a ver Hermano Quizás Has llegado Al extremo De pegar A tu hijo ¿Por qué Hasta con estilo? Hasta con estilo Y las reprendidas Que me has dado Porque a veces Yo soy Muy Dejado Sí En cambio Cuando viene Dificultades Cuando escuchas Dice que tu papá Pasó un accidente Hasta ahorita Ay Santísimo 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 Que llegó Que llegó Que llegó Que llegó Qué bonito Que llegó Porque tú Nunca Te arreglas Si no llega Prueba Papá Gracias Que te quebraste Tu pie Se hubiera Quebrado Los dos Porque muchas Veces Tú no quieres Buscar el camino De Dios Hasta con silla De rueda Te trajeron Verdad El que mira A Cristo Que se prepare Y para qué Porque también Nuestra vida Nosotros Tiene que ser Probada Tiene que ser Probada Conocen ustedes Hermanos No sé si ustedes Las pacallas Conocen ustedes Las pacallas A que hermano Comen pacallas A que Levanten la mano Los que conocen Pacallas Ah bueno Todos Qué sabor Tienen las pacallas Hermano Cuando está crudo Amarguísimo Hermano Allá en la costa Hay muchas pacallas Verdad hermano O no Mano Manuel Hay pacallas Allá Si Amargo Verdad hermano Ah Pero Metelo Debajo De las Brasas No sé Lo mete Debajo De las Brasas Caliente Y se Empieza A coser Solito Cuando ya Se coció Lo saca Las pacallas Y lo echamos En tortilla Que rico Pero para que Tenga un sabor Rico Tenía que Pasar Por el Fuego Para que tú Tengas sabor Para que Te seas Un cristiano Auténtico Tienes que Pasar Por el Fuego Hay Hay muchos Que Están Aquí Presente Han Pasado Por el Fuego Por eso Están Perseverando Veinte Años Por eso Están Perseverando Cinco Años En cambio Los que No han Pasado Por el Fuego Solo Un Mes Cinco Meses Solo Un Año Solo Dos Años Después Regresó En su Mismo Vómito Después Se fue A revolcar En su Mismo Estiércol No soportó En cambio El que Ha pasado Dificultades En su Vida Es una Persona Madura Porque Las dificultades Nos pone Cristianos Maduros Nos hace Cristianos Firmes Nos hace Cristianos Auténticos Nos hace Cristianos Perseverante Cuando pasamos Por las Pruebas Gloria a Dios Acaba de Platicar Con una Hermana Hermano Se ha Pasado Así 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 Y seguirán Hermana Que bueno Porque esa Dificultad Te ha Hecho Fuerte Gloria al Señor Dice Queridos Hermanos Y Hermanas Que Nosotros Pasamos Dificultades Conforme Nuestras Capacidades Escuchemos Lo que Dice Corintios Primera De Corintios Capítulo 10 Versículo 13 Fiel Es el Señor Con Nosotros Que Nunca Permitirá Que Seamos Tentados Más Allá De Lo Que No Podéis Soportar Palabra De Dios Comen Tortilla Por acá O no Come Diario Dice Verdad Que el Maíz Vale Oro Con Nosotros En Cambio Estados Unidos No Hay Maíz En Cambio Verdad Que El Maíz Vale Oro Si Mucho Maíz Y El Dueño Nos Dijera Traigan Sus Costales Y Se Van A Llevar Sus Maícito Conforme Sus Capacidad Hermano Cuántas Libras Podes Llevar Quintal Y Medio Si Se Le Nota La Hermana Cancho Tremenda Abuelita Cuántas Libras 60 Niños Cuántas Libras 20 Conforme Sus Capacidades Así Dice Dice El Señor Con Las Dificultades El Señor Pone Dificultades Conforme Nuestras El Señor Nunca Permitirá Que Suframos Más Allá De Lo Que No Podéis Soportar Hace Poco Me Llama Una Hermanita Ya Lo He Contado En Mis Prédicas Me Llama Una Hermana Yo Lo He Visto Que Es Salmista Tremenda Gloria a Dios Fuera Demonio Tremendo Hermano Y De Repente Me Llama Un Dío Hermano No Te Oigo Hermano Limpia Tu Moca Hermano Después Me Habló Bien Es Que Hermano Estoy Pasando Una Pero Y Y Que Tan Tremendo Hermano Y Que Paso Me Van A Disciplinar Tres Meses En Mi Comunidad Mucha Burla Mucha Calumnia Mucha Envidia Y Yo Le Digo A La Hermanita Hermanita A poco Solo Eso Es Tu Capacidad Vergüenza Desgracia Hermana Tome Avergonces Hermana Por Favor Yo Pensé Una Prueba Pero De Los Que Ya No Puedes Soportar No Hermano Solo Es Las Apariencias Engañan Un Día Nos Dijeron A Nosotros Hey Jóvenes Llévanse Este Zanahoria Están Por Quintales Llévelos En El Camión Por Favor Y Yo Braulio Calán Yo Nunca Voy Al Gimnasio Pan Soncito Gordito Levanté Mi Quintal De Maíz Aunque Se Me Revienta Las Venas Y Había Un Muchacho Catracho Hondureño De Esos Muchachos Que Van Al Gimnasio Puro 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 Hércules Cachos Cuadrados Sus Músculos Ala Yo decía En mi corazón De plano Ese muchacho Se va a Llevar Unos Dos Quintales Decía yo Y que Pasó Hermano Cuando Le levantó Las Apariencias Carismático Quirin Que Buena Hermana Yo Hago Rosario Yo Voy Al Ayuno O Crecimiento Cinco Mariología Teología Biología Y No Se Que Magia Ay Dios 20 Años 30 Años Casaca Solo Es Apariencia Prueba Chupar A Slem Quanta Kna Tzu Rung En Príncipe Viene Una Dificultad Tan Pequeña En Su Vida Rung O Si No Que Hacen Algunos La Casa De Dios De La Renovación Bajo El Sol Lojos Mediocres Cobardes Judas Mejor Ya No Digo Más Levanta Tu Mano Conmigo Levanta Tu Mano Arriba Día Conmigo Señor Pon En Mí La Capacidad De Job De María De Pablo De Pedro Job Eso Eso Por Por Eso Por Hermano La Capacidad Llegó Al Extremo Se Murió Sus Hijo Le Robaron Su Terreno Mataron A Sus Animales Su Propia Esposa Vino En Contra Aquí Hay Muchos Hermanos Miren Que Tienen Capacidades Grandes Han Soportado Dificultades Grandes Dios Carvan Bendecir A Slema Hermano Maldios Haban Soportar Maldios Todavía Un Ejemplo Ante El Pueblo De Dios Gloria A Dios Pero No Seamos Cobardes Con Poquita Prueba Otro Hermano Me Dice Hermano Se Murió Mi Vaca Hermano Están Gritándoles Tecolote Detrás De Mi Casa Hermano Al Que Día Encontré Un Kumuts Copan Chopper Hermano Parece Que Me Están Envidiando Me Están Haciendo Brujería Hermano No Me Avergonces Hermano Para Un Carismático Ya No Hay Brujería Ya No Hay Tecolote Ya No Hay Miedo Hermano Un Carismático No Tiene Miedo Y Que Tenga Cuidado El Que Te Está Envidiando Porque Si Tú Envidias A Un Carismático Que Ora El Que Escupa Para Arriba En Su Cara Va A Caer Que Tenga Cuidado Un Día Ananías El Gran Jefe De Los Soldados Le Dijo A Los Soldados Soldados No Se Vigan A Meter Con Esos Cristianos Por Favor Porque Si Se Meten Se Diera En Cuenta Lo Que Nos Pasó Hace Un Mes Decía Ananías Perdimos La Batalla Porque Ellos Tienen El Espíritu Verdadero Del Señor Así 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 Que Mucho Cuidado Hermano Gloria Si Si Alguien Oye Mi Voz Y No Le Hace Sordo A Sus Oídos Entraré En Él Y Comeremos Juntos Ya Les conté Este Testimonio Sobre Un Hermano Hermano Braulio Por favor Yo Quiero Que Vengas A Orar Sobre Mi Papá Es Que Yo Quiero Que Se Cure Mi Papá Tiene 12 Años Así Hace Sumando Su Papá Tiembla Todo Su Cuerpo No Sé Cómo Se Llama Esa Enfermedad Parkinson Mire 12 Años Empezamos A orar El Hijo Mayor Estás Casado Por La Iglesia Todavía No Quieres Que Tu Papá Se Cure Si Cásate Por La Iglesia Dios Te Está Llamando A Través De Tu Papá Tu Papá Se Está Purificando Tu Papá Parece Que Está Sufriendo Pero Está Sufriendo Aquí Porque Va A Ganar La Batalla El Segundo Hijo Vas Los Domingos A La Iglesia A La Misa No Es Que Tenemos Cinco Camionetas Y No Hay Tiempo Y Los Jueves Peor Los Jueves Ah Bueno Quieres Que Tu Papá Se Cura Si Por Favor Hermano Por Favor A Cambio De El Señor Dice A Cambio De Eclesiástico Capítulo 38 Verso 9 Si No Estoy Mal Dice Hijo Mío Quieres Ver Mi Poder Purifica Tu Corazón Reconcíliate Acércate Al Señor Entonces El Señor Mirará Tu Corazón Y Hará Su Obra En Tu Vida Palabra De Dios No Seas Aprovechado No Seas Sinvergüenza Oportunista Solo Quieres Que Tu Papá Se Cure Verdad Como Que Si Fuera Un Milagro Hágame Milagro Señor Por Favor Pero Hasta Hasta Cuando Me Mi Promesa Mejor Me Acerco A Tu Palabra Mejor Dejo Los Vicios Mejor Dejo Mis Malos Pasos Mejor Dejo Mis Malas Mañas Mejor Tomo El Tiempo Ya Tengo Hijo Bueno Otra Hermanita Me Decía Hermano Braulio Ya Me Fui Con El Doctor Chapatín Y Nada Me Fui Con Un Doctor Y Me Dicen Que Es Ulcer Otro Doctor Me Fui Que Es Hernia Otro Doctor Me Dicen Que Es Helicobacter Ya Todo Picado Está Su Nálgala Pobre De Tanta Inyección Y Yo Le Decía A La Hermanita Hermanita No Te Vas A Sanar Si No Te Reconcilias Con Dios No Pero Ya Me Fui Con Un Equipo De Oración Ya Me Fui Zumpango Ya Me Fui Con El Padre Ya Me Fui Con El Hermano Pedro Ya Me Fui Con El Equipo De Oración De De La Comunidad De La Merced Ya Me Fui Con Cristo Rey Ya Me Fui Con Alfa Y Domego Ya Me Fui Ni Porque Traigas Al Papa Francisco No Te Vas A Sanar Mamá Ni Porque Traigas A Cantalamesa El Gran Profeta De La Renovación Carismática No Te Vas A Sanar Mamá Ni Porque Te Bañen Con Agua Bendita No Te Vas A Sanar Mamá Ni Porque Te Llen De Aceite Mi Querida Si Porque Hay Muchos Echan Aceite Ya Solo Meter Al Sartén Y Ya Estuvo No Te Vas A Salar Hermano No Vas A Salir En Esa Deuda Hermana No Vas A Salir En Esa Tentación Hermana No Vas A Salir En Ese Fracaso En Ese Problema Que Estás Pasando Reconciliación Mateo 5 23 Deja Tu Ofrenda Ve A Resolver Tu Problema Allá Fuera Y Luego Venga Pídale Al Señor Y El Señor Escuchará Tu Clamor Gloria A Dios Viene El Señor Le Dice A La Hermana Hermanita El Señor Te va A Dar Una Pastilla Y Esa Pastilla Si Tú Le Buscas En La Farmacia Galeno Majón Corejón Pastillare En La Farmacia Batres No Hay También Y Cómo Se Llama Esa Pastilla Hermano En Qué Farmacia Lo Voy A Encontrar Es Una Pastillita Chiquitita Así Mire Esa Pastilla Se Llama Perdón Dice Que Tú Hace Cinco Años Tu Carota Le Estás Haciendo A Tu Suedra Solo Porque Tu Suedro No Le Dio Herencia A Tu Esposo Y Estás Enojada Todavía Y No Te Da Vergüenza Porque En La Iglesia Cuerpo De Cristo Amén Padre Hace Dos Años Tu Gran Cara Le Haces A Tu Cuncuña Solo Por Sus Gallinas Se Pelearon Y Hasta Hoy En Día Le Estás Haciendo Caras Todavía Dice El Señor Que No Te Vas A Sanar Hasta Que Le Pides Perdón Desde Tu Casa Salí Doblando Rodillas Hasta Con Tu Suedra Derramando Lágrimas Entonces El Señor Hará Su Obra Contigo Y Si No Nel Pastel Coronel No A Cambio De A Cambio De Tu Corazón Dice La Biblia Proverbios Capítulo 22 Versículo 3 El Prudente Mira El Peligro Y Lo Evita Pronto Pero El Tonto Está Viendo El Peligro Sigue Adelante Y Recibe Su Merecido Palabra De Dios Aquí Hay Mucha Gente Prudente Dios Bendiga Mucha Hermanos Prudente Sabe Sabe Quienes Son Los Prudentes Son Aquellas Personas Que Dijeron No 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 Mejor Que Se Quede El Guaro Mejor Que Se Quede La Parranda Mejor Ya No Me Enojo Mucho Mejor Ya No Hablo Malas Palabras Mejor Ya No Voy A Ver Cosas En Mi Teléfono Mejor Ya No Miro Esas Cosas En Televisión Mejor Dejo El Cigarro Las Drogas Los Malas Compañía Mejor Me Entrego En Las Cosas Del Señor Es Un Hombre Prudente Pero El Tonto Había Una Hermana Que Su Esposo Como Toma Su Esposo Y Yo Le Decía Hermana No Seas Tonta Cabin Pa Iglesia Hombre Comunidad De La Renovación Cabin Hermana Y Tashken Vigre Hermana Tengo Tengo Vergüenza No Se Como Le Dicen Aquí Hermano Tontos Sus Hijos Malas Palabras Están Drogándose Sus Hijos Ya No Lo Hacen Caso Sus Higos Desobedientes Y Ella No Quiere Irse Entonces Cómo Van A Cambiar Dice Que Rino Papá Mercedes Calán Era Un Hombre Tonto Hace 45 Dice Que Mi Mamá Rino Papá Hombre Cojo Un Comunidad Cojo Un Grupo De La Renovación Ay Que Alegre Tremendo Ya Que Cote A Hombre Así Su Leña Un Achazo En su Pie Lo Partió Su Pie De Una Vez Entonces Llegó El Mes Como Ya Se Curó Hombre Ya Cuenta Domingo Es Día Del Señor No 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 Llena Pachamusca Llena Cuáter Llena Cerveza Dice Que Un Día Mire Día Domingo Se Subió Sobre Un Pino Porque Cojo Un Colmena Parir Hay Una Colmena De Abejas Y Dice Que Él Lo Da Un Machetazo Y Se Calle La Colmena En El Agua Y Que Si Cuando Dio El Machetazo Se Trabó La Rama Mire Hermano Por Mil Al Hospital En Coma 15 Días Le Picaron Casi Unos Mil Abejas Y Ni Aún Así Mire Hermano Como La Tercera Es La Vencida Mejor Fue Prudente Y Dijo No Ya Tengo Mi Hijo Mi Primera Hija Somos Diecisiete Nosotros Ya Tengo Mi Primera Hija Mejor Tomo Mi Decisión De Ir Si No Que Ejemplo Voy A Dar A Mis Hijo Mejor Me Voy A La Santa Renovación Hace 45 Años Y Cuáles Son Los Frutos Cuando Sos Prudente Aquí Estamos Los Frutos Aquí Estamos Los Frutos Tus Hijos Estudiantes Tus Hijos Van En Buenos Caminos Tus Hijos Bendecidos Prosperados Porque Fuiste Prudente Gloria a Dios Dios Te bendiga Hermana Por ser Prudente Dios Levanten La Mano Los Que Están Viendo Las Bendiciones Por Seguir Los Caminos Del Señor Y Digan Gloria a Dios Más Con Ganas Hermano No Seamos Tonto El Señor Nos Está Llamando Por Diversas Cosas Que Nos Pasa En La Vida Último Juan Nueve Tres Un Día Lo Trajeron Al Señor Un Ciego Un Ciego Y Pedro Señor Señor Porque Este Hombre Está Ciego Es Por Su Pecado O El Pecado De Sus Padres Señor No No Es Por Su Pecado Ni El Pecado De Sus Padres Entonces Este Hombre Está Ciego Porque Yo Me Voy A Manifestar A Través De Él Y Todos Los Que Estamos Aquí Presente Seremos Testigo Del Poder De Dios Mi Papa Le Preguntó Al Señor Y Ya Lo He Dicho Varias Veces Mi Papa Le Preguntó Al Señor Señor Porque Mi Hijo Braulio Calán Tiene Cáncer Dios Mi Ya Se Muere Señor Dios Por qué No Al Otro Mi Hijo El Más Rebelde Por qué Tenía Que Ser Abraulio Si Braulio Desde Niño Es Acólito Es Ministerio De Alabanza Es Grupo Juvenil Va En la Iglesia Desde Niño Porque 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 El Señor Y Braulio Calán Puro Huesito Está En la Cámara Ya Vomité Mi Hígado Lo Terminé Mi Hígado Mire El Cáncer Se Apoderó En Todo Mi Cuerpo Puro Hueso Estaba En Mi Cámara Y De La Voz De Dios San Juan 9 3 Así Está Braulio Confía En Mí Porque Yo Me Voy A Manifestar A Través De Él Y Toda La Familia Calán Serán Testigo Del Poder De Dios Y No Solo La Familia Calán Toda La Santa Renovación Carismática Y No Solo La Renovación Toda La Santa Iglesia Católica Se Van A Dar Cuenta Que Dentro De La Iglesia Católica Hay Poder De Dios Hay Un Amén Para El Señor En Esta noche Tu Prueba Y Tu Lucha Mi Hermano Es Para Que Tú Seas Testigo Del Poder De Dios Tu Hija Enferma Tu Deuda Tu Fracaso Papa Francisco Dice Documento Gaudete Numeral 158 Las Pruebas Las Luchas Las Dificultades Es Una Hermosa Experiencia Porque Nos Permite Ver La Victoria Del Señor Que Requisitos Se Necesita Para Que Tú Seas Testigo Del Poder De Dios A Ver Última Pregunta Que Requisitos Necesitas Tu Hermano Para Que Tú Seas Testigo Del Poder De Dios Humildad Ya Casi Ve Ya Casi Amor Acercarme A Dios Ya Casi Ministerio Oración Ya Casi Demor A Dios Arrepentimiento Ya Casi Ya Va Cerca Ahí Está Mi Hermanito Requisito Para Que Seas Testigo Del Poder Pasar Por La Prueba Por Hay 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 Mucha Gente Que Cantan El Canto Fuego Fuego Queremos Más Fue Que Quiere Decir Esa Palabra Luchas Problemas Dificultades Enfermedades Queremos Queremos Más Para Que Necesitas Al Doctor Levante La Mano Los Que Quieren Ser Testigo Del Poder De Dios Hermano Prepárate Para Mañana Prepárate Para Tu Prueba Es El Requisito Y Que Venga Que Venga Porque De Esa Forma Seremos Fuertes Y Perseverantes En La Obra Del Señor